¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aleluya! ¡Bienvenido, estimado hermano, a este segundo proyecto de coros con Francisco Arantes! ¡Cante conmigo, hermano! Primera Juan, capítulo 3, versículo 1, ¡dice así! Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos los hijos de Dios Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos los hijos de Dios Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a él tampoco no le conoció Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a él tampoco no le conoció Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos los hijos de Dios Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos los hijos de Dios Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a él tampoco no le conoció Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a él tampoco no le conoció ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Siga cantando conmigo! ¡Anímese! ¡El Espíritu Santo se está derramando! ¡Siéntalo! ¡Ardiendo el fuego! ¡Ardiendo el fuego! ¡En mi alma está! ¡Gloriosa llama! ¡Me limpiará! ¡Aleluya! Aleluya, mi alma ardiendo está Ardiendo el fuego, en mi alma está Aleluya, ardiendo el fuego, sí Mi alma está, gloriosa llama Me limpiará Aleluya, mi alma ardiendo está Gloria a Dios, siento al Señor Porque donde está el Espíritu de Dios Hay libertad, gócese, gócese Use sus manos, póngase de pie Sea sano en este momento Sea libre en este momento en el nombre de Jesús Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Donde está el Espíritu de Dios Donde está el Espíritu de Dios Después de la batalla Después de la batalla Nos coronará Dios nos coronará Dios nos coronará Después de la batalla Nos coronará En aquella santación Más allá Más allá Más allá Más allá En aquella santación Después de la batalla Nos coronará En aquella santación Después de la santación Después de la batalla Después de la batalla Nos coronará En aquella santación Más allá Más allá Más allá En aquella santación ¿Cuántos están preparados hermanos? Vamos a seguir alabando al Señor A seguir sirviendo al Señor Y esto termina aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Aleluya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aleluya! Quiero compartir estos coros Con el pueblo de Dios Con mucho cariño Con mucho aprecio Cántelo conmigo Bendiga el nombre de Jesús Todos los que están contentos Alaben al Señor ¡Esto dice así! El gozo que siento yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio No me lo puede quitar Como no me lo dio No me lo puede quitar La dicha que siento yo El mundo no me la dio El mundo no me la dio Como no me la dio No me la puede quitar Como no me la dio No me la puede quitar La vida que siento yo El mundo no me la dio El mundo no me la dio Como no me la dio No me la puede quitar Como no me la dio No me la puede quitar Si empezamos a orar Este lugar tiembla Si empezamos a orar Hablaremos nuevas lenguas Si empezamos a orar Este lugar tiembla Si empezamos a orar Hablaremos nuevas lenguas Elías oró Y el fuego cayó Oro Josué Y el sol se paró Elías oró Y el fuego cayó Oro Josué Y el sol se paró Se sigue gozando, ¿verdad? Bendiga el nombre de Jesús Dice así Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Yo estoy, yo lo estoy esperando 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 Aleluya, la palabra de Dios dice El gozo del Señor es nuestra fortaleza Por eso gózate conmigo hermano Dice Gozo, gozo, gozo Gozo yo buscaba Pero lo buscaba Donde no lo hallaba Gozo, gozo, gozo Gozo yo buscaba Pero lo buscaba Donde no lo hallaba Pero vino Cristo el dador de vida Cambio las tinieblas por la luz del día Pero vino Cristo el dador de vida Cambio las tinieblas por la luz del día Gozo, gozo, gozo Gozo yo buscaba Pero lo buscaba Donde no lo hallaba Gozo, gozo, gozo Gozo yo buscaba Gozo yo buscaba Pero lo buscaba Donde no lo hallaba Pero vino Cristo el dador de vida Cambio las tinieblas por la luz del día Pero vino Cristo el dador de vida Cambio las tinieblas por la luz del día Aleluya Te adoramos Jesús Te alabamos Jesús en esta ocasión Porque eres poderoso Grande en milagros Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos Reprende a los demonios Calma la tempestad Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso de predicar Sanina a los enfermos Sanina a los enfermos Reprende a los demonios Calma la tempestad Hay vida Hay vida Hay vida En Jesús Hay vida Hay vida Hay vida En Jesús Yo voy a morar A la patria celestial Porque hay gozo Hay gozo Hay gozo En Jesús Hay gozo Hay gozo Hay gozo En Jesús Yo voy a morar A la patria celestial Porque hay gozo Hay paz Hay paz En Jesús Hay paz Hay paz Hay paz En Jesús Yo voy a morar A la patria celestial Porque hay gozo Hay gozo En Jesús Aleluya Aleluya Seguimos alabando al Señor Aquí desde Houston, Texas Para todos nuestros hermanos Latinoamericanos Sigan alabando al Señor El amor de Dios Es maravilloso Tenemos que confesarlo Amigo Cristo te ama Hermano Cristo te ama Ja 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 Cristo te ama Y yo también Cristo te ama Y yo también El amor no cambia Lo debes saber El amor de Dios No deja de ser Cristo te ama Y yo también Cristo te ama Y yo también El amor no cambia Lo debes saber El amor de Dios Nunca deja de ser Ja 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 Hermano Cante conmigo Esto que se llama El amor de Dios Es maravilloso Dios bendiga A los hermanos De Centroamérica Les amamos Bendiga El nombre de Jesús Alegres hermanos Oiga que bonito Oiga que bonito El amor de Dios Es maravilloso El amor de Dios Es maravilloso El amor de Dios Es maravilloso Tan grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de él Profundo que no puedo ir abajo de él Inmenso que no puedo ir afuera de él Tan grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de él Profundo que no puedo ir abajo de él Inmenso que no puedo ir afuera de él Tan grande es el amor de Dios Gracias Jesús Te alabamos Porque tú eres la luz del mundo Y nosotros tenemos que ser luz Aleluya Cristo es la luz La luz de la vida Cristo es la luz La luz de la vida Cristo, Cristo Cristo es la luz Cristo, Cristo Cristo es la luz Cristo es la luz La luz de la vida Cristo es la luz La luz de la vida Cristo, Cristo Cristo es la luz Cristo, Cristo Cristo es la luz Aleluya Los justos florecerán como la palmera Aunque sean de por allá de Camotá ¡Dios les bendiga! El justo florecerá Como la palmera Florecerá, florecerá, florecerá Así como la palmera ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermano, cante otra vez conmigo este lindo coro que se llama ¡Cristo es la luz! Cristo es la luz Cristo es la luz La luz de la vida Cristo es la luz La luz de la vida Cristo, Cristo Cristo, Cristo Cristo, Cristo es la luz Cristo, Cristo Cristo es la luz ¡Aleluya! ¡Cristo pronto viene! ¡Alegres hermano! ¡Aleluya! Yo sé que Cristo viene Espero su venida Yo sé que Cristo viene Espero su venida Y aquel que esté preparado Se irá con él para arriba Y aquel que esté preparado Se irá con él para arriba Para arriba, para arriba Para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Y aquel que esté preparado Se irá con él para arriba Y aquel que esté preparado Se irá con él para arriba Para arriba, para arriba Para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando ¡Aleluya! Ya ve, canto conmigo todos estos coritos Y usted está contento Muchas gracias por apoyar Nuestro ministerio ¡Aleluya hermano! ¡Vamos a seguir glorificando al Señor! Porque allá en el cielo Veremos al Señor ¡Cante conmigo! ¡Cante conmigo! ¡Cante conmigo! ¡Cante conmigo! Allá en el cielo Allá en el cielo Allá en el cielo No habrá más llanto Ni más tristeza Ni más dolor Y cuando estemos los redimidos Allá en el cielo Alabaremos al Señor Y cuando estemos los redimidos Allá en el cielo Alabaremos al Señor Allá en el cielo Allá en el cielo Allá en el cielo No habrá más llanto Ni más tristeza Ni más dolor Y cuando estemos los redimidos Allá en el cielo Alabaremos al Señor Y cuando estemos los redimidos Y cuando estemos los redimidos Allá en el cielo Alabaremos al Señor ¡Aleluya! ¡Alabe el hermano! ¡Más allá le veremos! ¡Le veremos tal y como él es! Más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor En aquella santación Más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor Más allá veremos al Señor En aquella santación ¡Aleluya! Si en verdad eres salvo ¡Díame! Allí donde me estás escuchando ¡Canta conmigo! ¡Canta conmigo hermanita! ¡Alábele! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bendito Jesús! Si en verdad eres salvo ¡Díame! Si en verdad eres salvo ¡Díame! Si en verdad eres salvo Testifica con tu vida Si en verdad eres salvo ¡Díame! Si en verdad eres salvo ¡Díame! Si en verdad eres salvo ¡Díame! Si en verdad eres salvo Testifica con tu vida Si en verdad eres salvo de amén ¡Ja, ja, ja! ¡Gloria a Dios! ¡Estamos contentos hermanos! Cantemos esto que se llama Yo le alabo de corazón Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con mis pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltara el alma, es que ya me fui con él ¡Aleluya! ¡Señor, aumentanos la fe! ¡Dice esto! ¡Señor, aumentame la fe! ¡Sí, aumentame la fe! ¡Oh, mi Cristo! ¡Tú lo puedes hacer! ¡Señor, aumentame la fe! ¡Sí, aumentame la fe! ¡Oh, mi Cristo! ¡Tú lo puedes hacer! ¡Señor, aumentame la fe! ¡Sí, aumentame la fe! ¡Sí, aumentame la fe! ¡Oh, mi Cristo! ¡Tú lo puedes hacer! ¡En las luchas y en las pruebas! ¡La iglesia sigue caminando! ¡Siga, hermano! ¡No se detenga! ¡No se desanime! ¡A la vela! En las pruebas, en las luchas, la iglesia sigue caminando En las pruebas, en las luchas, la iglesia sigue caminando En las pruebas, en las luchas, la iglesia sigue caminando En las pruebas, en las luchas, la iglesia sigue caminando En las pruebas, en las luchas, la iglesia sigue caminando En las pruebas, en las luchas, la iglesia sigue caminando ¡Aleluya! ¡A la vela, hermano! ¡De gloria a Dios! ¡Termina! Pueblo de Dios, cante conmigo esto que se llama Amémonos de corazón, gloria a Dios Gracias Jesús Amémonos de corazón, no de labios solamente Amémonos de corazón, no de labios solamente Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Nos encuentre bien unidos Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Nos encuentre bien unidos ¿Cómo puedes orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no estás reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no estás reconciliado Le conocí, le adoré, me perdonó y soy feliz Y ahora ya no vivo yo, más vive Cristo en mí Le conocí, le adoré, me perdonó y soy feliz Y ahora ya no vivo yo, más vive Cristo en mí Nada puede apartarme de su amor Nada puede apartarme de su amor Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada Me podrán apartarme de su amor Nada puede apartarme de su amor Nada puede apartarme de su amor Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada Me podrán apartarme de su amor Mi padre que me las dio, dijo Jesús, es mayor que todos Y nadie las arrebatará de la mano de mi padre ¡Aleluya! Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Y aunque gigantes se encuentren allá, yo nunca temeré Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Y aunque gigantes se encuentren allá, yo nunca temeré Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Oiga hermano, que precioso este canto Alabe al Señor conmigo, porque Él es el Rey El Rey del Rey es Jesús ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey de Israel? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? Jehová es fuerte y poderoso, Jehová el fuerte en la batalla Jehová el fuerte y poderoso, Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de Israel ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? Jehová el fuerte y poderoso, Jehová el fuerte en batalla Jehová el fuerte y poderoso, Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de Israel Oh, Ohana al Altísimo, Oh, Ohana al Altísimo, Oh, Ohana al Altísimo Grande es el Señor ¡Oh, oh, oh! ¡Hosana al alquil! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aleluya! ¡Sígase gozando! ¡No se distraiga! ¡No me diga que el hermano orante! ¡No! ¡Alabe al Señor! ¡Diga gloria a Dios! ¡El fuego cae, cae! ¡Vamos a alabar! ¡Dice así! El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor Este gozo no se va a parar Este gozo no se va a parar Este gozo no se va a parar Porque sale de mi corazón Este gozo no se va a parar Este gozo no se va a parar Este gozo no se va a parar Porque sale de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor ¡Aleluya! Bendito el nombre poderoso de Jesús Con el fuego del Espíritu Santo Salen los males Pero vamos a seguir cantando Pero vamos a seguir alabando Hermano, levántese Use sus manos Bendiga el nombre de Jesús ¡Aleluya! Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor ¡Aleluya! ¡Santo Jesús! ¡Santo Jesús! ¡Santo Jesús! ¡Te adoramos Jesús! ¡Te alabamos Jesús! ¡Satúranos! ¡Satúrame Señor con tu Espíritu! ¡Satúrame Señor con tu Espíritu! ¡Satúrame Señor con tu Espíritu! ¡Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor! ¡Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor! ¡Satúrame Señor con tu Espíritu! 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 ¡Y déjame sentir el fuego de tu amor! ¡Satúrame Señor con tu Espíritu! 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 Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 Espíritu Divino Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino 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 Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser ¡Aleluya! El que quiera el espíritu de Dios que le diga Ven, tómame, lléname más de tu espíritu ¡Alabele, hermano! ¡Alabele! ¡Aleluya! La Biblia dice, alabada a Dios por sus proezas, sus prodigios Y es lo que vamos a hacer en este momento, cante conmigo El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Con el que va con la flauta Con el que va con la flauta al monte De Jehová Celebrando su poder Con alegría de corazón Con el que va con la flauta al monte de Jehová Celebraremos su poder Aleluya, hermano Dígamosle a Jesús Que le amamos con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Dígale así Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te adoro Señor Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te adoro Señor Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te adoro Señor Y cada día quiero amarte más Y cada día te quiero adorar Y cada día quiero amarte más Y cada día te quiero adorar Aleluya Tenemos una mansión gloriosa Coces hermano, coces hermana Bendito Jesús Diga gloria a Dios Cante conmigo este último canto Allá en el cielo Hay un lugar Y una corona Para heredar Si tú te duermes Otro vendrá Y tu corona Heredará 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Bendito el nombre de Jesús Saludos hermano Eloy Esta vez Dios le bendiga Bendito Jesús Desde Houston Le saludó Francisco Orantes Aleluya Gloria a Dios Aleluya Estamos contentos Dele volumen Hasta que se rompan las bocinas de su equipo Dele volumen Alá dele Este canto dice así Soy feliz Cristo me salvó Soy feliz Cristo me salvó Soy feliz Cristo me salvó Canto Aleluya Cristo me salvó Soy feliz Cristo me salvó Soy feliz Cristo me salvó Soy feliz Cristo me salvó Canto Aleluya Cristo me salvó Canto Aleluya No es con espada Ni con ejército Más con su santo espíritu Más con su santo espíritu No es con espada Ni con ejército Más con su santo espíritu Aleluya 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 No es con espada No es con espada Ni con ejército Más con su santo espíritu Y esos montes Y esos montes Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Más con su santo espíritu 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 Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que él vertió. Hay salud, salud, sin igual salud, en Jesús que murió. Hay salud, salud, sin igual salud, en la sangre que él vertió. ¡Ja, ja, ja! ¿Verdad que se gozó? Esto va a terminar, pero usted sígase gozando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aleluya! Cante conmigo esto que se llama, esta noche nos vamos a gozar. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Sí, sí, nos vamos a gozar. Levanten las manos todos, con mucha alegría a todos. ¡Sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar. ¡Aleluya! ¡Cuántos se siguen gozando! ¡Aleluya! 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 ¡Alabe al Padre en espíritu y en verdad! ¡Caminemos tomados de la mano con él! ¡Sí, tomados de la mano con él! ¡Tenemos que caminar todos los días! ¡Cántelo conmigo, use sus manos, aléguese! Tomado de la mano con él yo voy Tomado de la mano, con él yo voy Tomado de la mano, con él yo voy ¿A dónde él va? Si Jesús me dice amigo Deja todo y ven conmigo Yo mi mano pongo en la suya Y voy con él Si Jesús me dice amigo Deja todo y ven conmigo Yo mi mano pongo en la suya Y voy con él Tomado de la mano, con él yo voy Tomado de la mano, con él yo voy Tomado de la mano, con él yo voy Por dónde él va Si Jesús me dice amigo Deja todo y ven conmigo Yo mi mano pongo en la suya Y voy con él Si Jesús me dice amigo Deja todo y ven conmigo Yo mi mano pongo en la suya Y voy con él El Espíritu Santo está aquí Quiere ayudarte El Espíritu Santo está aquí Quiere bautizarte El Espíritu Santo está aquí Quiere ayudarte El Espíritu Santo está aquí Quiere bautizarte Digamos todos aquí Como el profeta Como el profeta Habacuc Aviva tu obra oh Dios En medio de los tiempos Aviva tu obra oh Dios En medio de los tiempos ¡Aleluya! ¡Bendito Jesús! ¡Termina! ¡Aleluya! ¡Aleluya al Señor! Esto se llama Cristo está en la línea Cristo está en la línea Dile todo a Él Cristo está en la línea Dile todo a Él Cristo está en la línea Dile todo a Él Cristo está en la línea Hoy Cristo está en la línea Dile todo a Él Cristo está en la línea Dile todo a Él Cristo está en la línea, dile todo a Él Cristo está en la línea hoy Llámale, llámale, dile todo a Él Llámale, llámale, dile todo a Él Llámale, llámale, dile todo a Él Cristo está en la línea hoy Si tú estás enfermo, dile todo a Él Si tú estás enfermo, dile todo a Él Si tú estás enfermo, dile todo a Él Cristo está en la línea hoy ¡Aleluya! Cuando oramos, la presencia del Señor viene sobre nosotros Cuando lloro, alguien me toca Cuando lloro, alguien me toca Cuando lloro, alguien me toca Es la mano del Señor Cuando lloro, alguien me toca Cuando lloro, alguien me toca, cuando lloro, alguien me toca, es la mano del Señor. Gloria, 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 alguien me toca, gloria, gloria, alguien me toca. Gloria, 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 alguien me toca, es la mano del Señor. Cuando lloro, alguien me toca Cuando lloro, alguien me toca Cuando lloro, alguien me toca Es la mano del Señor ¡Ja, ja, ja! ¡Alábele! ¡Use sus manos! Tomasen en Huehuetenango ¡Alábele al Señor con fuego! ¡Dice! ¡Dice así! Mi pensamiento eres tú, Señor 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 Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor ¡Aleluya! Santo, santo, santo es el nombre de Jesús ¡Qué lindo! ¡Sígase gozando, hermano! ¡Aleluya! Dios, mi vida cambió, mi sonrisa volvió, hoy vivo en la luz Al cantar con amor, alabando al Señor que murió en la cruz Mi camino ahora es muy diferente, yo tengo amor Solo vivo cantando y vivo sirviendo a mi Salvador Dios, mi vida cambió, mi sonrisa volvió, vivo ahora en la luz Al cantar con amor, alabando al Señor que murió en la cruz Mi camino ahora es muy diferente, yo tengo amor Solo vivo cantando y vivo alabando a mi Salvador ¡Aleluya! Santo, el nombre de Jesús Bendiga su nombre, hermano No se distraiga, no se duerma, alábele ¡Aleluya! La Biblia dice Las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia de Cristo La Iglesia es triunfante, alabele, hermano ¡De gloria a Dios! La Iglesia de Jesucristo el Rey Triunfara, triunfara La Iglesia de Jesucristo el Rey Triunfara, triunfara La Iglesia de Jesucristo el Rey Triunfara, triunfara Con la fuerza del Dios omnipotente Debemos ser valientes para poder triunfar Con la fuerza del Dios omnipotente Debemos ser valientes para poder triunfar ¡Aleluya! Ya se siente el gozo ¡No! Que hace tiempo se está sintiendo el gozo ¡Alábele, hermano! ¡Bendiga su nombre! ¡Aleluya! Gracias, Jesús Ya se siente el gozo Ya está aquí, ya se siente el gozo Ya se siente el gozo, ya está aquí Ya se siente el gozo, ya está aquí Ya se siente el gozo, ya se siente el gozo Ya se siente el gozo, ya está en mí Aleluya, gracias Jesús, ya se siente el gozo Ahora llénanos más de tu espíritu Llénanos, llénanos por favor Lléname de tu espíritu 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 Señor Gloria a Dios Sigamos orando, todo el pueblo Alabando al Señor Para que caigan lluvias de bendiciones Aleluya, Santo Llego Llubias caerán Lluvias caerán Lluvias de gran poder Lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder Lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder Lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder Aleluya, coces hermano Te exaltaré, mi Dios y mi Rey Y alabaré tu nombre Eternamente y para siempre Cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre Eternamente y para siempre Grande es Jehová Digno de suplema alabanza Y su grandeza es inescrutable Cada día te bendeciré De generación en generación Celebrarán tus juicios Y contarán tus poderosos hechos Cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre Y alabaré tu nombre Eternamente y para siempre Grande es Jehová Digno de suplema alabanza Y su grandeza es inescrutable Cada día te bendeciré El cielo y la tierra pasarán Más mis palabras no pasarán El cielo y la tierra pasarán Más mis palabras no pasarán No, no, no pasarán No, 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 no pasarán Santo, santo, santo Decían los serafines Santo, santo, santo Es el Señor Jehová Santo, santo, santo El Dios que nos revive Porque en tres meses santo La tierra llena de su gloria está Porque en tres meses santo La tierra llena de su gloria está David, David, David David danzaba Como un corderito De la manada La esposa de David Lo criticaba Pero David, David David, David Danzaba Pero David, David David, David Danzaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!